¡Vamos! ¡Vamos allá! Hay que amarrarle una brújula Solito, ahí estaba dando esa vuelta hasta que le llegaron Y él solo la sacó ¿Puedo irse hasta allá? No Yo pensé, dije no, pues aquí lo llevo a relajarse a la playa Tal vez viene con ganas Agarrando el sol esto No lo vas a llevar Si todavía Todos los partidos ponen Los que pierden, los que ganan todos Todas las canastas Ah, cuando... ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Ay Dani! ¡Señor! ¡Defensa! También no se rió Sí ¡Defensa! ¡Defensa! Sin madera 90 100 ¡Cuidado! No, 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 no Ahí se van a ir Ahí se van a ir como 15 minutos Un rompimiento así Un rompimiento así está abierto cuando vayamos ganando Porque cuando éste vaya corriendo El rompimiento son 15 minutos Éste la regó Es muy bueno Es que esta a la primera El tiempo es Porra! 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 Es muy bueno Bien entrado Todavía es barra Porra! Porra! Ahí tengo sábiles en la casa Yo me pongo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bien, filmé cuando Edgar metió dos. ¡Gracias por ver el video! Cuidado con los de tres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!